El Plan Adelante, puesto en marcha en la región para favorecer el tejido industrial, tiene un nuevo instrumento para impulsar la financiación de los emprendedores. Es el programa Adelántate, una iniciativa del Gobierno regional para ayudar a los empresarios de la región. Para favorecer no solo la tutela y seguimiento de los emprendedores, sino también las alternativas de financiación. Los beneficiarios de esta iniciativa son los autónomos, las empresas limitadas y las cooperativas. Para ello tendrán tres vías de financiación. El Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha vamos a conceder préstamos a los emprendedores de hasta 25.000 euros. La segunda es a través de la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Castilla-La Mancha, conocida como Sodicamán. Préstamos participativos y en capital para los emprendedores en el seno de Sodicamán. Y una tercera vía a través de Aval Castilla-La Mancha para las empresas que cumplan los requisitos necesarios. Que son avales hasta 300.000 euros para todos los emprendedores que cumplan con el certificado de Aval Castilla-La Mancha. Desde el Ejecutivo Regional creen que va a servir para dar oxígeno a los emprendedores y para fomentar la creación de nuevas empresas.